Yo tengo que decir, mi vida es un milagro Yo era casi tartamudo, no podía hablar y Dios me llamó a predicar Yo no sabía como Dios iba a hacerlo Pero Moisés tampoco sabía como iba a abrir el mar rojo Pero Dios le dijo, camina Y cuando Dios te dice, camina Tú caminas ¿Cuántos creen que milagros? ¿Cuántos creen que milagros? ¿Cuántos creen que milagros? Aleluya Yo creo en milagros Porque yo creo en Dios No hay nada imposible Si tú puedes creer Yo creo en milagros Porque yo creo en Dios No hay nada imposible Si tú puedes creer Yo creo en milagros Porque yo creo en Dios Yo creo en milagros Porque yo creo en Dios Dios tiene un milagro especial para ti Y el Padre que te ama Te quiere bendecir Él tiene un milagro especial para ti Y el Padre que te quiere bendecir Yo creo en milagro Y el Padre que te ama Te quiere bendecir Yo creo en milagros Y el Padre que te ama Alícese, Dios le va a sanar Con cualquier persona que está oyendo Este concierto en vivo Tú puedes recibir el milagro ahora mismo Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Dice mi Biblia, por sus heridas Fuimos sanados Pero tienes que creer en sus promesas Para que crees todo es posible Así que ahora mismo Recibe tu milagro Sé sanado de cualquier tipo de enfermedad Recibe el poder de Dios Recibe el milagro Sé libre Sé sanado por el poder de Dios Yo creo en ti Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Yo creo en milagro Yo creo en milagro Porque yo creo en Dios Recibe tu milagro Que tiene para ti Yo creo en milagro Porque yo creo en Dios Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Que tiene para ti Agárralo 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 tu milagro Financiero Físico 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 Económico En tu familia Como sea Ponga demanda en el poder de Dios Y yo creo en milagro Porque yo creo en Dios Yo creo en Dios Que yo creo en milagro Que yo creo en milagro Porque yo creo en Dios Porque yo creo en Dios Recibe tu milagro Que tiene para ti O recíbelo Recibe tu milagro Que tiene para ti Recibe tu milagro Recibe tu milagro Yo creo en milagro Porque yo creo en milagro Porque yo creo en Dios Recibe tu milagro Que tiene para ti Yo creo en milagro Porque yo creo en Dios Y yo creo en milagro ¡Aleluya!